Vale, espera, ¿qué? Busca las huellas de Eren, vale Busca las huellas de Eren por esta zona Sí Vale Vale Vamos a seguirles ¿Qué ha pasado en esa casa? Ahí hay algo escupiendo cosas y no me gusta Colmilludo Caja fuerte de suministros antigua Un colmilludo de ácido Vale Que se está pegando con alguien, de hecho Pero esta gente a mí me dice que se ha ido para arriba Pa mí, no iba aquí eso El pa mí no iba aquí, ¿no? Ahí hay más muertos Hay más muertos Sí, ya ¿Y el bicho este que se está pegando conmete tú a saber qué? Lo voy a marcar por si acaso Por si me estoy acercando a él sin querer y no me doy cuenta, ¿sabes? Hay un montón de loot En esa casa Pero un montón Cabalí 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 Tengo un problema Vuelve Vuelve Gracias Vamos para arriba Vale Continuemos buscando a... A nuestro querido amigo Eren ¿Ve? Tengamos cuidado con el colmilludo ¿Eso era una ardilla? ¿Ve? ¿Ve? ¿Qué ardillas todavía no he visto? ¿Qué ardillas todavía no he visto? Tienes que usar el foco para eso El de mantener No el pulso Dices para encontrar las ardillas en rojo, ¿no? Ya Como esa Bueno, eso no sé si es una ardilla No tengo ni idea de qué cojo Es un pájaro ¿Se cazan los pájaros? Sí Vale ¿Esto es una ardilla o qué es? Un mapache Cachis Para los animales hay que mantener Vale Hemos cazado un arrendajo Pobrecito Eso es otro mapache No me acuerdo que en el 1 Como no sabía que los zurrones se mejoraban con los animales Tardé la de Dios en mejorar los zurrones Y cuando me dediqué a ello Tardé todavía más Porque tenía que buscar a los animales Entonces Si aquí A una mala Vas cazando animales De la que avanzas Pues lo tienes hecho Sigue el camino Sigue el camino por aquí, señor Sigue el camino por aquí Vale También podría hacer esto Tranquilamente Cuando haga secundarias Fuera de stream Pero bueno Vale, se ha ido para aquí arriba Por ahí Aquí ha habido batalla Ahí está Ahí está El toro El toro El toro El toro El toro Y me dejan a mí Con el toro ¿En serio? Tardos Vale, ya sé Como lo voy a matar Eh, 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 eh Aquí hay más ¿No los cambia? Todavía no 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 A ver Vale Vale ¿Le queda una mierda de vida O le queda menos? Le queda una mierda de vida De hecho se muere solo Vale Se termina muriendo solo Ok Vete un poco más en las hierbitas Majo Cobro Oh Oh No Al otro Cobre Vale Debería morirse solo Está perdiendo vida ¿No? Sí A ver A ver A ver A ver si se muere solo Con una sola flecha Te cargas a un bicho de estos Si te sale la cosa bien Sí Maravilloso Aunque me habría molado Tirarle los troncos encima Ya tienes disponible en tu inventario Una bobina Mejora tus armas para desbloquear espacios de bobina en ellas Y equipa las bobinas que saques o compres para mejorar el rendimiento de tu arma Vale Vale Una bobina Pues eso por ejemplo Para el arco Que al mejorarlo Tengo un espacio disponible de bobina Se lo podemos poner Y es que hacemos más daño de ácido Por ejemplo Vale Odio las exclamaciones en este juego Os lo juro Eso hacía muy fuerte Ok, bueno I know you didn't come all the way to the Daunt Just to watch me get wrecked So what's the story? I need the embassy to happen So I can head west Erend, what I did at the Spire What we did It didn't end the threat It just slowed it down There's still more to do Really? Well that's great I mean, yeah The threat's not over part That's not so great But But hey Whatever you're up against Your spear My hammer Just like old times Erend, I need the embassy now I can't wait for you to heal A couple of days rest It's that Actually Even if you weren't hurt Si Ya ha dejado a Barl Meridian Abandona de este Pobre Barl Me caía bien Alone Now that figures Erend I hate to interrupt the romance But I'm pretty banged up here Don't blow your blaze I'm coming Cobra lo Iba dejando corazones rotos Por todas las partes Listen I'll go to Baron Light Get Patched up If you want this embassy to happen We're gonna need this Sun priest Studious Wadis Oh I know I'll clear the valley of Bristlebacks Then send Wadis to Baron Light I'll catch up with you there Well I guess that's sort of like a goodbye I'm sorry You? Sorry? Yeah that'd be a first Where is this coming from? Hey just You know Forget it Yeah It's nothing It sounds like something All right Fine After the battle of the Spire When you took off You left without so much As a handshake I mean people like me We fought and bled at your side Aloy You just You just disappear What kind of person does that? Ay A ver Es que El pasado de Aloy Siempre fue una paria Y de Pasar de ser una paria A pasar A ser miembro de El Clown Porque supera la prueba De los valientes A pasar a ser Alian Que Todo Dios Alaba Es como Es muy complicado Vamos a ir tirando Por la opción De De cordura Por ahora Aaron I left when I did How I did For a reason A good one Oh thanks for sharing Listen to me Life on earth Is in danger And only I can save it What are you talking about? Exactly what I just said Everything living Is going to To die Unless I Fix a piece Of technology Created by the old ones And time's running out Well I I guess that's the reason All right I'm an idiot Va Va rompiendo corazones A todos lados Eh I guess that's my cue Maybe I should go with you To Barrenlight No No Hey You You're going to need it You're going to need it We'll make it without you Va dejando corazones rotos Por todas partes Wow 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 Vale Ese va a ser el grande Que nos hemos encontrado antes Sí 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 Hijo Vaya Un problema Un problema No se ha gastado Bueno No se gastan las ácidas No se gastan las ácidas No se gastan las ácidas Perros Era un cuervo Vale A ver Vaya Vale, hay un bicho ahí Hay una máquina grande, ahí No le daba al bicho No le daba al bicho No le daba al bicho Ok, hay dos Vale Vale, a ver si le hemos dado Le daba al otro Muere solo Uf Uy, yo Ha venido a por no se quien Y me lo he comido de lleno, chaval ¿Verdad? Calma, fiera Ya está Vale, ahora si le he dado Acá hay más Eh, gracias Cosa de puntos de habilidad Si te quitas de en medio Por favor Jore Quite better Vale Otro menos One last machine, I see Vale No, no queda eso Aquí te va más Vale Creo que le he dado Creo Coño Espérate ¿Este es distinto? Quita Fiera Calma Si es distinto Este es de fuego A este no le podemos dar Con No me beso Pero como te da la trampa, cabrón No, ya Saltes Aquí Y Vamos Vamos Métela 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 Vale Uh, será distinto Vale Ese era totalmente distinto Hola gente ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿Todos a salvo? Sí, correcto Vamos Me ha troleado lo del nivel de habilidad Me ha puesto en el medio de la pantalla Utiliza bombas de humo para confundir a los enemigos Y no sé ¿Cuánto? Terganos Subir y volver A poder usar el regilo Las bombas de humo también pueden usarse bajo el agua Ah, que acabo de conseguir bombas de humo Vale Eso me gusta Casi me revienta bien repentada Eso Eso Esto 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 Pues no es la grande que andaba por allí Porque es hasta ahí ¿Te daré desde aquí? Esa está un poco loca Está enloquecida directamente Es que no sé si te doy Se está pegando con alguien Bueno Ahí se quedan Vamos a ver a la muestra A ver, tenemos que hablar con este señor Ah, señor ¿Qué se ha pasado? No, no sé si no Es que no es tan quieto ahora Estos ojos deberían estar llenando con un hueso en trabajo Pero la huelga de humo no se está pegando Así que nos hemos detenido a los piezas ¿Eso necesitas la huelga para volver a trabajar? No entiendo por qué dejáis que el tío este os magonea, ¿sí? Vale. Nada más, vamos a tener que encargarnos del cacique Ulbun. Ya verás. ¿Es posible que haya un caldero por aquí que los haya creado? ¿Por algo? Vamos a encargarnos de aquel porque me parece que tenemos que despejar toda intimidación. Y allí tiene que haber otro. He acabado con casi todos. Pues vamos a acabar con todos a poder ser. No, deja de moverte, bicho. ¡Toma por saco! La maquinita de los huevos. ¡Hombre, ya! Una secundaria. Una hoguera. Nada, ¿qué tal? Tío, aquí encerrado. Vale, 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 vale. ¡Aguanta, chaval! Vale. ¡Aguanta! ¡Aguanta, chaval! ¿Qué tal? Bombas de humo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ojo ¿Qué es eso? ¿Nuestros nuevos cuelles largos? ¿Es un poste de luz? ¿Qué imagen del mundo antiguo tiene? Ah, que es la casa La casa esa, ¿no? Tengo que juntarla Utiliza tu foco para alinear la imagen con el mundo Y descubre de dónde la sacaron ¿Tengo que quedarme aquí o...? Me tengo que mover, quiero decir ¿Es la casa esa, no? A ver, espérate Aclaro que es esa casa Ah, vale Tiene que pintar los riscos detrás Volvemos a la antena A ver Andarnos en la casa Me puedo basar en algún puente que haya por aquí No veo ningún Ah, aquí Y hay un puente Vale ¿Aquí? Puente Ahí está Y guapo Lo que tardé yo en encontrar ese puente Pobre se Y guapo Esto no estaba en el 1 Ah, qué guay Qué preciosidad Sí estaba Estaba de otra forma, quiero decir O sea, no estaba como tal No veías el pasado de esa forma Lugar de investidores Que es montura Vamos a coger nuestra montura Favorita Vámonos Adiós La habilidad llamada de montura Ha añadido a tus herramientas Usa derecha e izquierda Para seleccionar la llamada ¿Vale? Y luego Porque Me ha quitado el tuto ¿Luego qué? Cabalgando voy Cabalgando vengo Better get down This isn't a place for a machine Y con abajo debtor De O De O De O De O De O